Panchi, si hacemos un recorrido de los acontecimientos de nuestras vidas podemos notar la grandeza de Dios Bebé, en esta noche quiero decirte lo feliz que me has hecho sentir en estos años que hemos compartido juntos Tantos momentos desde que nos conocimos hace casi 5 años ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, el final! ¡Bimix, último día! ¡Felicidades! ¡Buenos días, buenos días! ¡Que vive el novio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.